Hola, mi nombre es Oscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y hoy quiero hablarte de una de las fotos más importantes de la historia. ¿Qué digo foto? Fotasa. Se trata de El Beso en el Hotel de Bill de Robert Duanot de 1950 y como ya habrás podido ver en el canal he estado comenzando diferentes series como La Post, Reflexiones, Grandes de la Fotografía y hoy con este video inauguro una nueva serie que se llama Fotasas donde iré analizando más a fondo estas fotografías que conocemos y que nos encantan para poder hincarles un poquito más el diente. Hablemos en esta ocasión de El Beso en el Hotel de Bill de Robert Duanot. Esta es una fotografía típica del humanismo francés. Pensemos que esta época de la posguerra termina la Segunda Guerra Mundial, acaba Europa destrozada y el humanismo trata de recuperar la normalidad. Y muchos de los símbolos que aparecen en las fotografías del humanismo francés tienen que ver con el futuro, con la esperanza y los dos sujetos que por excelencia nos llevan al futuro son los niños y las parejas. Robert Duanot recibió un encargo de la revista Life para realizar un reportaje sobre los amantes de París. Sin embargo ya por aquellas épocas había un temor por las demandas y los derechos de la imagen. Por eso Robert Duanot decidió acercarse a amigos o tener actores que escenificaran estas ideas de los besos, del amor en París. Y este es uno de los grandes problemas de esta fotografía porque durante muchos años después de Paul Sprann y la fotografía directa de la que hemos platicado mucho en el canal siempre se pensó que la fotografía debía ser directa pero no solamente por la falta de artificios, de efectos sino también que debía ser una foto hallada, no una foto construida. Se consideraba como un pecado mortal el que una foto fuera posada. Sin embargo hay que decir que eso es un valor que con los años se ha ido cada vez volviendo menos relevante. La imagen fue publicada efectivamente en la revista Life y curiosamente no fue la más importante de la serie. De hecho podemos ver la puesta en página y podemos apreciar que realmente ocupa un lugar bastante pequeño. Pasaron muchos años, casi 40, cuando en 1986 un pequeño editor decidió ver si se podía hacer un póster de esta fotografía. Doano realmente no estaba muy interesado en esa imagen sin embargo sus colegas de la agencia Raffo le dijeron oye ¿por qué no la pones? es una imagen muy bonita, etc. Y de ahí se hizo un póster y se convirtió en el cartel, en el póster, en el afiché llámenle como quieran, más vendido en toda la historia de la fotografía. Y es muy curioso porque de los 450 mil negativos que dejó Roberto Anó esta foto le parecía irrelevante, no le interesaba mucho y si acaso apreciaba un poco de la composición. Pero resulta que al tener tanto éxito este póster mucha gente tuvo ideas de ganar dinero con ella. Para empezar una pareja de desconocidos dijo que ellos estaban ahí en esa imagen y demandaron a Doano. Sin embargo perdieron la demanda y resulta que si surgieron la verdadera pareja si surgió la verdadera pareja que había aparecido en la foto. Sin embargo a lo largo de todos los litigios perdieron los demandantes y ganó Doano. Ahora que tenemos un poco la anécdota me parece interesante revisar más a fondo esta fotografía y tratar de ver por qué es tan interesante por qué nos llama tanto la atención. Desde luego lo primero que hay que decir es que esta pareja es evocadora del amor porque los seres humanos necesitamos esta idea de tener amor y desde luego esta fotografía es el romanticismo a todo lo que da. Pero déjenme decirles que esta es una fotografía bastante compleja y que curiosamente no tiene un encuadre perfecto ni una composición maravillosa, etc. ¿En qué medidas? Por ejemplo no sigue la regla de los tercios podemos ver que nuestros sujetos más bien gravitan hacia el centro geométrico. Hay muchísimos elementos que ensucian la fotografía que tienen un poquito de ruido por ejemplo el poste que nos encontramos por ahí y además hay muchos sujetos que podemos ver pero vamos a echarle un vistazo a esta fotografía un poco más a fondo porque vamos a tener algunas sorpresas. Primer asunto hay algunos indicativos de la elegancia parisina y la tenemos por ahí en este hombre con su boina de inmediato eso nos lleva a París. Además tenemos un tema de los automóviles y curiosamente aunque es de 1950 los coches se ven mucho más viejos entonces esto nos da como una idea de nostalgia. Otro elemento son los barridos las personas que van caminando y que salen barridas que hay un desenfoque por movimiento desde luego nos dan una idea de dinamismo dentro de la fotografía. Además tenemos un corte del hombre de la derecha que curiosamente nos remite a una idea de espontaneidad de una fotografía espontánea más que una fotografía posada aunque ya sabemos que fue una fotografía construida. Tenemos otro elemento interesante que es el hombre en el primer término. Este hombre en el primer plano nos mete dentro de la escena nos da como esta idea de una fotografía semisubjetiva esta posición de cámara que nos hace sentir dentro de la escena y de modo que esta es una fotografía que con toda su complejidad en términos de composición resulta que funciona muy muy bien. No olvidemos tampoco que además cuando se hizo el póster se reencuadró y al reencuadrar hay algunas decisiones que pueden mejorar la fotografía en términos de simplificación. El gran poder de esta fotografía radica en la proyección y la identificación en el yo soy como eso yo quiero ser como eso y eso la ha convertido sin duda en una de las grandes fotos en la historia de este medio. Y que digo gran foto ¡Fotasa! Pero bueno ¿y tú qué opinas? Escríbeme en la cajita de los comentarios para seguir el diálogo Si te gustó el video pon una manita arriba porque con eso ayudas mucho al canal y si no te has suscrito este es un buen momento para hacerlo Gracias por haberme acompañado en este primer episodio de Fotasas ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!